¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta... Uruguay campeón del mundo de 1930 no recibió la copa en la cancha. Se adjudica a esta fotografía la entrega del trofeo por parte de Rimet al Dr. Jude, presidente de la asociación, luego de la final del miércoles 30 de julio. Se trata de un grave error. Esa imagen famosa se captó el sábado 6 de julio, cuando arribó Rimet a Montevideo y el torneo no había comenzado. Se publicó en los diarios uruguayos al día siguiente. He aquí la verdad histórica. Historias Celestes presentó...